Hey que tal gordenses espartanos como estan el dia de hoy espero que se encuentren de maravilla alla en su house y antes de comenzar me gustaría que se pasaran a ver el video donde creamos un Kratos de God of War 4 que creo que quedo bastante bastante interesante les dejo una liga para que vayan le den click vayan a ver ese video de Kratos me dan su opinion le dan like y se regresan aqui al reaccionando porque creo que para los fans de la saga de God of War les va a gustar mucho creo que me quedo bastante interesante entonces espero les guste tanto igual que a mi y ahora sin mas que decir guardienses espartanos bienvenidos al reaccionando a sus customs de octubre 2020 corre el intro vamos a comenzar fuerte este video con Gilberto el cual dice que su nombre de internet es Ninja Gobi ya nos manda una estatuilla de Spiderman era un titan hero Spiderman con el traje negro pero lo modifico muchisimo con escultura y pintura para lograr el estilo que queria todas las partes en blanco son escultura y los ojos armadura y los pies tambien los tentaculos de Doctor Octopus los hice con unas serpientes de madera dice que encontre en una tienda de hobby todas las piezas extra de los tentaculos son hechos de escultura tambien tengo un video en mi canal donde enseño un poco mas como lo hice con muchos videos y fotos y pues nada ahi esta Ninja Gobi la verdad es que el traje esta muy muy bien realizado la posa esta excelente el trabajo de pintura es extraordinario la verdad es que el trabajo es muy muy bueno los tentaculos el diorama todo el trabajo de pintura de diorama de todo 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 esta pues de super lujo la verdad es que es una figura muy muy interesante y es de las mejores que he visto la verdad es que es un trabajo extraordinario muchisimas gracias mi querido amigo Gilberto pasamos con el siguiente es Miguel Baladez hola amigo un gusto saludarte te mando fotos de un custom que hice con un superman la cabeza de un maxtil para ser arcangel las alas son de carton pintadas con pincel en seco y modele un poco la cara con epoxica espero ser elegido este mes te mando un saludo atentamente Migue y la verdad es que es una figura muy muy interesante podemos ver ahi las alas estan hechas de una manera extraordinaria me gusta muchisimo el trabajo de pintura y la figura pues nada que decir quedo increible y es una excelente idea para aquellos que quisieran recrear algún arcangel pues ya ven aqui esta como mas o menos la receta de como lo hizo nuestro querido amigo Migue muchisimas gracias vamos con el que sigue el siguiente es Brandon Point Dexter me dice queria compartirte este custom que hice junto con mi novia excelente es un Doom Slayer del videojuego de Doom Eternal toda su armadura fue hecha y pegada pieza por pieza de foamy un saludo para mi novia Karla Rubi que me ayudo Karla Rubi excelente creo que eres la novia del año que buena onda que ayudaste a tu novio a hacer este custom la verdad es que ayudar a bueno tener una pareja que comparta este hobby tan hermoso que es el custom pero la verdad es que no tiene precio que padre que buena onda Karla y pues nada saludos desde Streetplay te mando saludos Karla y a ti tambien mi querido Brandon Point Dexter saludos ese custom esta increible y excelente muchisimas gracias vamos con el que sigue el siguiente es Axel hola Streetplay soy Alex y mi custom de Iron Pool use como base un Ironman de Titan Hero y lo pinté con aerosol y pintoras acrílicas y los accesorios con foamy esta bastante bien bastante interesante junto con la practica mi querido Alex vas a lograr hacer cosas muy interesantes te recomiendo seguir practicando y utilizando muchisimos mas materiales asi empezamos todos viendo pequeños detalles y modificandolos y ya posteriormente te juro que vas a hacer unas cosas increibles muchisimas gracias mi querido Alex hola soy Diego León González soy de Puebla México tengo 13 años y quiero mandar mi custom es una figura de mi hermana a la cual le perdió la ropa asi que la restauré por asi decirlo me gustan mucho tus videos y tambien me gusta coleccionar Titan Hero me gustaria que me llames como Spider Customizador por favor claro que si mi querido Spider Customizador podemos ver ahi el custom no se que le paso a las manos a la figura pero este esta bastante bien tal vez por ejemplo puedes comprar una Barbie que a veces en los tianguis hay ciertas Barbies de segunda mano para que le puedas cortar las manos y posteriormente colocarlas a la muñeca digo no se si a lo mejor se te olvido colocarlas antes de tomar la foto o que fue lo que sucedio pero pues es una recomendacion para que le puedas poner las manos ahi a la figura sin embargo pues el traje esta muy muy bien hecho la tela esta bien las botas tambien se ve que estan bastante bien muchísimas gracias mi querido Spider Customizador vamos con el que sigue hola Streetplay soy comic de grapa y te quiero enviar mi custom de green arrow usando una base de Wintel Soldier de Titan Hero use de plastiloca para moldear la barba y el cabello para el traje use foamy y para el arco y flechas las hice de madera pero si gusta ver todo el proceso subi un video respecto en mi canal se llama comic de grapa saludos y bueno pues podemos ver ahi el resultado la verdad es que quedo bastante bien se ve que se añadieron muchos detalles y muy muy interesantes el moldeado esta bastante interesante muchas gracias mi querido amigo comic de grapa vamos con el que sigue hola mi nombre es Junior André de Perú saludos a Perú el custom que realice es una version de Groot use de base una figura bootleg de Groot del UCM imagen referencial al que le aplique ceramica en frio para modelar su cabeza y tambien use goma eva para hacer su traje y bueno podemos ver ahi el Groot como estaba antes que es la version pues cinematografica y ya posteriormente realizó aqui todo toda la modificación para poder crear pues un Groot mas comiquero mas interesante mas fiel a los comics con ese traje pues que es bastante clasico de los comics y la verdad es que quedo excelente se mantuvo las articulaciones como puedo ver y el moldeado esta de maravilla el rostro la verdad es que quedo excelente igualito al de los comics esta muy bien el traje tambien esta de lujo me gusto muchisimo los detalles la pintura esta tambien de lujo los sombreados en la madera excelente un muy muy buen trabajo mi queridisimo Junior André saludos a Perú muchisimas gracias vamos con el que sigue el siguiente es Clovis Gonza me dice que es conocido como Chalón este es mi segundo custom del juego de arcade de Metal Slug Marco Rossi usted va a ser un superman de Mattel usted tela para colocar la ropa y sus accesorios de foamy y su correa para colocar sus pistolas y cuchillos hechos de madera y materiales que encontre en casa próximamente haré a Tarma Robbing su compañero saludos desde Perú saludos a Perú nuevamente y pues nada ya vimos ahí parte del progreso y la verdad es que está bien chido hizo acá el y está super cool Rocket Launch no, ese no es el Rocket Launch pero está de lujo la verdad es que el arma quedó excelente muchísimas gracias mi querido Clovis Gonza te quedó increíble vamos con el que sigue vamos con el que sigue que es Juan Marín me dice te comparto un custom de hace algún tiempo es Pennywise usando de base un Max Steel toda la figura fue moldeada con porcelana fría y tardé aproximadamente 10 horas de trabajo repartidas en varios días saludos desde Pereira Colombia y un saludo especial a Dante Marín felicidades por tu canal y tus customs y bueno pues podemos ver ahí el resultado de su Pennywise la verdad es que está muy muy padre el trabajo de pintada y de la escultura está de lujo te trae ahí una mano de un niño y está super cool el diorama la referencia del barquito de papel también bien super bien el globo todo está de lujo la pintura está muy muy bien realizada los ojos el sombreado la verdad es que es una excelente figura y queda bastante bien para las fechas muchísimas gracias mi querido Juan Marín vamos con el que sigue el siguiente la verdad es que me gustó muchísimo y me dice te vengo a mostrar mi custom de Massinger Z usé una Guaman y porcelanicrom y se me llamo Juan Sebastián pero puedes llamarme Juanse este es mi custom es lo más grande que he hecho hasta el momento ojalá te guste mi custom de Massinger Z un saludo desde Colombia y la verdad es que está super de lujo para muchos que me preguntan si la porcelana fría pues tiene el mismo resultado que la plastilina epóxica más o menos sí sí es es bastante similar sin embargo la textura es algo diferente y a veces resulta que cuando se seca la porcelana fría tiende a reducirse un poco se reduce un poco se hace un poquito más pequeña cuando se seca cosa que no pasa con la plastilina epóxica la verdad es que a mí me gusta mucho más utilizar plastilina epóxica pero si ustedes utilizan porcelana fría pueden obtener resultados bien interesantes como este nuestro compañero de Colombia que nos está haciendo pues este Massinger Z que quedó super de lujo muchísimas gracias mi querido Juan Sebastián vamos con el que sigue vamos con el que sigue y es Santiago hola que tal te quiero compartir mi custom de cabal Mortal Kombat 11 utilizo una figura de max steel y unos palillos de madera para hacer los ganchos para hacer la cabeza la cubrí completamente con plastilina epóxica posteriormente le esculpí la máscara y el cabello para hacer su traje use foamy para los brazos plastilina epóxica ya que los brazos de la figura estaban muy delgados espero te agrade saludos mi queridísimo Santiago la verdad es que la figura está muy bien muy bien realizada pues ya pudimos ver parte del progreso y la verdad es que creo que quedó excelente quedó muy muy bien muy muy similar a pues a la figura como tal original y junto con ese subzero la verdad es que se ve de lujo muchísimas gracias mi querido Santiago vamos con el que sigue hola de nuevo aquí Alexander Anakim esta vez me gustaría darte a conocer mi capitán américa de endgame seguí las instrucciones vistas en tu video pero me tomé la libertad de moldear el brazo con el FX desde cero con plastilina epóxica eso siempre fue lo mejor que bueno que lo lograste hacer mi querido amigo y para los labios mezcleo un poco de color carne y rosa muchas gracias por tu atención recuerda que soy tu fan gracias saludos desde Huachinango Puebla la verdad es que está muy muy bien realizado veo aquí el brazo que lo modelaste con plastilina epóxica nada más hay que trabajar un poco con las texturas de la ropa como tal las arrugas que llega a tener la ropa para que no llegue a quedar demasiado liso el brazo pero la verdad es que quedó bastante bastante bien muchísimas gracias mi querido Alexander vamos con el que sigue y me dice hola street me llamo custom player hoy te muestro un custom de Ghost Rider el cuerpo que utilice fue un Mr. Fantastic de Marvel Legends la cara es de una calavera de plástico que encontré en el tianguis los materiales que utilice fue plastiloca y una cadena de un collar bueno este es mi custom tengo un canal donde subo mis custom se llama custom player 23 y bueno pues podemos ver ahí el progreso la utilización de plastilina epóxica y posteriormente el rostro con el fuego la verdad es que quedó bastante bien te recomendaría que moldearas nada más los ojos de la calavera para que quede con una expresión un poco más enojada para que se vea ya más imponente de ahí en fuera el esculpido y todo manteniendo las articulaciones la verdad es que está bastante bastante bien muchísimas gracias mi querido custom player vamos con el que sigue es Johan Acuesta de Bogotá Colombia saludos a Colombia una vez más eso soy nuevo en el coleccionismo y en la customización me encanta este universo de posibilidades y comparto mi primer trabajo lo hice con un bootleg de Max Steel plastilina epóxica pinturas acrílicas y resina para sellar la pintura y dejarlo un poco brillante como sacado de fábrica sé que quedó un poco cabezón pero me gustó comparto algunas fotos del progreso saludos desde Colombia y bueno la verdad es que quedó bastante bien no creo que haya quedado cabezón creo que quedó bastante bien lo que pasa es que el cuerpo de Max Steel normalmente son un poco delgados y por el cabello pues seguramente quedó así pero la verdad es que se ve excelente y el brillo que le da es bastante bueno hay mucha gente que le gusta brillante mucha gente que le gusta mate a mí me gusta pues dependiendo el traje pero aquí creo que el brillante le sienta muy muy bien y para hacer de tus primeros trabajos tanto la pintura las líneas y todo lo demás es que está excelente se ve que vas a hacer unas cosas increíbles me gustaría que siguieras customizando más figuras que siguieras practicando mi querido Johanna Cuesta porque se ve que vas a hacer cosas increíbles saludos a Colombia vamos con el que sigue vamos con el siguiente dice hola amigos Sweetplay mi figura tiene como base una Barbie bailarina está en su totalidad moldeado con porcelana fría y pintado con pinturas acrílicas y un brazo está hecho desde cero espero pueda aparecer en tu canal eres un gran artista y gracias por compartir tu talento con el mundo muchísimas gracias mi querido compañero un gran saludo desde Colombia muchas personas de Colombia mi nombre es Douglas Hidalgo y mi canal The Crow Art muchas gracias posdata la base está hecha con yeso ah el diorama supongo excelente pues nada ya vimos varias fotos y la verdad es que se ve bastante interesante no hay rastro de una bailarina quedó de lujo muy bien y se ve que pues aún se mantiene articulada la figura está muy muy bien muy bien realizada muchísimas gracias mi querido Douglas Hidalgo vamos con el que sigue el siguiente es un custom bastante interesante me dice que tal envío mi versión de Venom tipo Funko trabajo hecho con plastilina epóxica me gustaría que me presentaras como criarte toys saludos desde Puebla bueno podemos ver ahí la base desconozco la figura pero bueno posteriormente le agregamos ahí un poco de plastilina epóxica después el primer pintura y la verdad es que quedó de lujo quedó muy muy padre un custom de Eddie Brock siendo consumido o bueno a punto de transformarse en Venom y la verdad está bastante bien la lengua los dientes el ojo la textura de Venom es que es una figura muy muy interesante y está muy padre y te quedó muy muy padre muy bonito resultado muchísimas gracias mi querido amigo crearte toys vamos con el que sigue el que sigue es un custom bastante interesante que seguramente en algún momento lo veremos aquí en el canal la comunidad lo ha estado haciendo primero y entonces aquí viene me dice hola streetplay soy Gap Creative y te mando mi custom de Homelander de la serie The Boys está inspirado en el traje de la segunda temporada de ustedes va a ser una figura de Shazam tengo el video en youtube donde lo realice un saludo y bueno pues podemos ver ahí el resultado bastante bien está muy muy bien realizado muchísimas gracias mi querido Gap Creative vamos con el siguiente y el último del día de hoy me dice hola amigo en esta ocasión comparto un custom de Carnage de 3.75 pulgadas hecho con un Venom rojo bootleg de los que he conseguido en Tianguis utilice foamy moldeable para hacer los detalles de escultura y un micel para el diorama me inspiré en tu video de Carnage para esto así que gracias pues data preséntame como Héctor E. Argus bueno pues podemos ver la figura y la verdad es que está de lujo me gusta un montón ese Carnage se ve bien locote y se realizó pues un verdadero Carnage es en la lengua con los dientes con la textura en negro es una figura bastante interesante el hacha sobre todo ya ven que tiene esa habilidad Carnage entonces la verdad es que está muy bien y que padre que te haya servido el video que hicimos de Carnage en el canal así que muchísimas gracias a mi querido Héctor E. Argus y bueno Guardianes Espartanos hasta aquí el video de hoy espero de verdad les haya gustado mucho pues estos Customs que hizo la comunidad a mi la verdad es que me gusta mucho el trabajo de muchas de muchas personas de muchos Customizadores que se ven que van evolucionando conforme va el tiempo recuerden que la práctica hace al maestro y si no salieron si enviaron su Custom y no salieron en esta parte el 30 de Octubre va a salir la segunda parte donde muy seguramente tu Custom va a aparecer así que no te agüites ni me pongan auxilio por favor así que no te preocupes vale nos vemos en un próximo capítulo de Streetplay hasta luego